¡Diego! 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 El Ryan ya logró... ...reparar su marido a la espuilla Espédate Puno Espédate ¡Ay chichón! ¡No! ¡No! ¡Diego! ¡Diego! Espédate 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 Y ahora sí Y ahora sí Ok, ok, ok Y ni esas... ...es... ...weónas ¡Ey! ¡El mapa bonus! ¡Diego! 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 ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y a mí te da un vencedor? ¡Ay, no! ¡Chinchón! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Lo haces? ¿Ago de mi sesión? El Cilco El El мнillo Cuidado Puntime que tenga Cuide esto Cuide esto Cuide esta Se duro DESTO y no sólo te vayas que 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 a a a a ah no me jce hay una estrella para mí no, ay no pobre dios, no tiene nada de estrellas ya, pues digo que hay que hacer que reñame no, no voy a decir que hay que hacer que reñame no, no voy a decir que hay que hacer que reñame dame, dame, dame no, no me hagas aspecto pero digo que hay que hacer que reñame no, no voy a decir que hay que hacer que reñame la gente no hace que reñame no me importa chico chico no me importa chico 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 Tres Posicion No Tres Cres Tres Tres Es matado No Diego, ¿qué te hice de ti? ¿Qué te hice de ti? Me... Cagaste Diego, tienes uno Tienes uno aún, creo Diego, Diego Te estoy echando A la tetra B No vas a cantar No te podrías cantar No 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 ¡Valley! Esto es lo cagado, esto es lo cagado Esto es lo cagado No, no Ay, esto aquí Bien, ¿cuántos estrellas? Ah, 25, 25 estrellas Puede ser Me lo sabía A menos que el señor Lo siento ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, me lo que haces Tienchoing Me lo siento Me lo siento Me lo siento ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! Oh! Here we go! Ay! Chino! ¿Qué yo hice? ¿Qué yo hice? ¿Qué? ¿Qué? Chino! Chino! Ya pues ahora sabemos quién está ganando en la imagen esa que mande ganó Mario Uh, wait for it. Agoti o tu nueva zeta No, no, no Ya fue Dale Ya está fácil, ya está fácil ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Aquí quiero todos! ¡Woohoo! Estoy teniendo calientes Pero... ¡Woohoo! ¡Ya! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Yo puedo captar... ¡Woohoo! 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 ¡No! No, no puedes porque eres un... ¡Woohoo! 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 ¿Y por qué? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! 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 y e e 3 me e e e Ok Sí, pues. Ay, dame, 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 dame. Ah, me dio la estrella, chau. Oh, chau. Ay, ya. Hola, Diego, ¿cómo estás? Ah, sí. Ay, ya. Chau, chau. No. No, 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 no. No, no, no. No, no. Tómate ese culo. Lámbate. Chichón, espérate, 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 espérate. Ay, qué le gustó. Espérate. Espérate. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, quédate, espérate, espérate. Quédate, espérate. Quédate. No, 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 no. No, 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 no. Ay, chichón, chichón. ¿Qué yo hice? Quédate. ¡G todavía! Ok, dame, 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 dame. Eh, espérate, apuito. Ya. Diego, dígame, púename. En la boca. Si. No, no, no. Él admira. Espérate. Él sabía aungen. Espérate. Él sabía a mineral de mi kinder. Eve al особo ¿Qué? ¿Estás bien chistos? ¡Ay, jean! ¡Ay, jean! Eh, ¿qué? ¿Y pues qué? ¡Sí! ¿Sí? ¡Woohoo! ¿Y pues qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eee! ¡Ay! ¡No, no, no! No, 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 no es ¡Dónde es! ¡No! ¡Ay! También, también Mi malita Mi chino Oye, Ryan El Winnie Pie está en una sala Hola, Goti Hola, Diego Este es mi padre El Winnie Pie está en una sala Ya estoy meto Estoy bien Estoy bien Estabas bien, te moriste por no cuándo Estamos en la aire de pantalla Fíjate No hay mucho Yo Yo es como se Yo es como se ¡Ya! ¡No copiaré strikes! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡Puedes irte pronto! ¡No alcanzo! ¡Estoy en la gana! ¡Ok! ¡Necesito la gana! ¡Déme lo destruye! ¡Déme lo destruye! ¿Cómo este? ¡Comete mi hora! ¡Comete mi hora! ¡Comete mi hora! ¡Ya! ¡Me perderá! ¡Me va a perder esta fortuita del Mario Switch! ¡Nos vemos en los lados! ¡Nos vemos! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mira! 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 Es como me gusta Ay, puedo decirle Espérate, yo creo que ya hice el límite Ya puedo estar aquí en sí No sé si no ¿Cómo que es el límite? A ver, vamos Primero aquí No confío, no confío, no confío. Ay no. No. Te lo hice. Te lo hice. ¿De qué hará que te perfiere tal vez? O a... o a... o no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dame estruenos. Estruenos. Ya, 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 ya. Ok, no. Oh ya, no. Oh ya. ¡Ay, casi! ¡Casi, casi! ¡No! ¡Ey, ey! Buena, buena. ¿No? ¿Qué? ¡Ay, qué! Eeeeeee... ¿Qué es lo que te pierdo el bolíano, se? Hola! ¿No hay nadie? No me... ¿Me estoy? No necesito ¿Por qué ahorita? ¡Aleggi! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. Los causas de la destrucción. Número uno. Es horrible, no importa. Dime, 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 este poco Este es mi plugin Hila Y Donó ¡Nueve! Casi, casi 4.000%. ¡Nueve! ¡Luego! 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 ¡Vamos, estaba aquí, esa! ¡Luego! ¡Yo no tengo pedia! ¡Voy no tengo pedia! ¡No me regalamos! ¡Suscríbete! ¡Ah, no! ¡Suscríbete! ¡Tes triste! ¡Casi me caigo! ¡Casi! ¡No! ¡No, chichón! ¡Chichón! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Tengo una arma de Kraya 4! ¡Ah, no! ¡Tengo una arma de Kraya 4! ¡No tengo una arma de Kraya 4! ¡Ay! ¡Vuale así! ¡Vuale así, puta! ¡Ehhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! No sé, para ti No Chompa Ya, grande Llego a casa Llego a casa No Cómo voy a perder si no tengo que perder No sé cómo perder No Chichón Chichón No Ay Ya, alguien pierde Ya, a todo tiempo Espérate ¿Otra vez? ¿Y yo qué? Llego está en su momento No caos Ahí están todos los otros No 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 Yabas 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 Es Oyech Es 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 No En 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 Aj ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Vale, chico! Estoy cagado, estoy cagado, estoy cagado, estoy cagado, no manches, no manches, ¿qué a eso te pasa? Tienes un pecho, que mata, ¡ahora de negocio! ¡Rifuelo! ¡Para! 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 ¡Gracias! ¡Mega game! 3 4 3 2 2 2 3 Es 2 3 4 3, 2, 1 a 1, 1 a 1. ¿De dónde? Un poco morrido. No, un poco morrido. Ok, si. ¿Qué es loco? Ah, es loco. ¡It está cuando me voy! ¡Thereways, no! ¡Its bien! No, no. ¡Its bien! No. ¡Ay! Te lo recuerdo ¿Qué pasa? No, 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 no ¡Muchas gracias! No Ay, no pees No me pees Ay, no Oh, no Oh, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ale, moncho! Tiempo de pesadillas. ¡Eso tiene! Y no me pongo. ¡No! ¡Conténtame. No me asco ya No Vamos a buscar Mario Brasil Un juego Pintando Ni siquiera me la canta ¿Qué haces? No 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 Oh, no me gusta. Pues solo hay un reto de un favor con estos videos Bara, estamos hablando de un reto muy interesante. Toma, toma, bata... Tómate, Culvermi. Toma. Cagaron. 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 No. Ah, gracias. Yo también, pero... No, no. Hálgame. Como mejor que hayan. No. Cómo no. Yo sé. Hola. Espera. Oh, no. Ah, no. Espero que... No. 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 Cagaron. 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 No. 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 Yo creo Sí, yo te escucho, pero... No, no, me cagaron Unas, me cagaron ¡Niiinnnna! Ven a través No he nacido, no he nacido No he nacido No he nacido No, no he nacido ¡Suscríbete al canal! No... ¡Venya... ¡Pueso que las... Ya está, ya está ¡Eres! ¡Oh no! ¡No no 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 me! ¡No manches, no manches! ¡No manches! ¡Eres! 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 ¡No! 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 ¡Gasi! ¡Gasi! ¡No! ¡No! Como tú eres... Como tú eres... Como tú eres... Tú puedes tener una logia Vigas Sé que tengo más Uy ¡Vigas! 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 ¡Nombre! ¡Cóberme ese... ¡Ovviene! ¡Es lo santo cielo es eso! ¡Ah, ya! iiii 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 ah no ah no no manches no manches no manches ok si tú dices no que no no se como perder que si ah no me como ay no ay no ay no que bueno de mi vida como como un hack como un hack av la la como un perdón que no de los en ya Tienen 3 vidas, antes tenía unas 9 Las 9 de la mañana Las 9 de la mañana Ah, espera Ah, sí No, Diego, alguien tiene una vida Y tienes 20 estrellas, yo dejo No, digo- ¡Ay! Me haces un tonto No, 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 no Ah, yo dejo Eso fue, eso fue nuestra hija Yo soy la señorita, mi gusto, su pareja Oh, no. Oh, no, no. No, no. A... algo está, algo te. Ay no. No, no. No, no, no. Por supuesto que me he ido. Ay no. Ay no. Oh. No no, Percy, me dio extraño a la viña BBB BBB No. Diego, te dejas, Diego, te dejas Diego, te dejas Chérie Diego, vamos Diego, vamos Diego, Diego, Diego No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Woohoo! 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 Woohoo! Woohoo!